Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Gracias por estar junto con nosotros una vez más, como siempre, siguiéndoles de cerca y acompañándolos con todas las noticias universitarias de nuestro campus. Vamos a empezar hablando del Departamento de Arte y Cultura de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Se va a presentar una obra de teatro, la nombramos Danza Teatro sobre la Memoria y los Mitos Populares. Se va a desarrollar el próximo 14 de septiembre. Daniela Fuentes, titular del área, nos comenta lo siguiente. El 14 de septiembre vamos a estar presentando una obra de Danza Teatro en el Aula Mayor a las 16 horas, que es de una saga que se llama La Saga de la Memoria. Este es el mito del viejo de la bolsa residual, se llama. Trabaja temas que tienen que ver con esta conmemoración de los 40 años de democracia. Y la idea es, bueno, por supuesto la participación es gratuita, que vayan estudiantes, docentes, no docentes, gente de la ciudad, o sea, la convocatoria es amplia. Y posteriormente a la obra en sí, hay un desmontaje de la obra, un debate con los artistas. Son 15 personas que vienen, ellos son de una asociación civil, cuyo lugar de trabajo es La UNA, en Cava, el departamento de folclore, es el que les presta el espacio, y son egresados de La UNA, los chicos que vienen a trabajar. ¿Esta convocatoria es abierta para toda la comunidad, para la comunidad universitaria, también para la comunidad de la ciudad? Para todos. La idea es que llenemos el aula mayor, que no es poco, y que lo hagamos en un día que es laborable, es un día donde por ahí podemos hacer un parate, los profes pueden invitar a sus alumnos, no se puede poner como obligatorio, pero, ay, cómo me gustaría, porque la verdad que nos parece que la formación de nuestros profesionales y de las personas tiene que ser integral, y estamos apuntando a eso y tratando de fomentar eso, ¿no? Y que, bueno, que el arte esté en todas partes de la UNI, que está y que se visibilice y se pueda compartir. Así que, bueno, así como está, ya que está, comento, en la Jupa va a estar también el Departamento de Arte, con teatro, con cerámica, con folclore, es decir, bueno, la idea es hacer que eso, todo eso aparezca muy vívido. Nos ocupamos ahora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Soberanía alimentaria es el eje temático en cuestión. Vamos a hablar con Javier Salminis, docente del Departamento de Economía Agraria de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos comenta los siguientes detalles del encuentro. Básicamente, este foro es organizado por el Consejo Económico y Social de la Nación, que depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Y de este foro, o de este consejo, participan distintas instituciones públicas, sistemas de universidades, sistemas de investigación, de vinculación, como INTA, INTI, distintas áreas de distintos ministerios, que tienen justamente el propósito, el principal objetivo, es avanzar en herramientas para definir y consolidar un sistema de producción y distribución de alimentos en el país a partir de organizaciones sociales, organizaciones populares. Es decir, tener canales alternativos, sostener, profundizar, apoyar, digamos, estos canales alternativos de producción y comercialización de alimentos, básicamente con características agroecológicas. Por eso se habla de seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, tratar de que estos productos, en su mayoría generados, procedentes de la agricultura familiar o de circuitos periurbanos, tengan mayor cantidad y mejor accesibilidad a la población, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente parte de esto es lo que se debatía, cuáles son los obstáculos, las restricciones que tienen estos alimentos para llegar de manera masiva o de manera más, con mayor magnitud, digamos, a las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, son discusiones que tienen, bueno, a ver, ¿por qué camino? ¿Qué es lo que falta, digamos, para consolidar estos espacios de producción y distribución? ¿Hay ferias? Por supuesto que hay ferias. Bueno, nosotros ya hemos hablado alguna vez de la exitosa experiencia local de Fericambio. ¿Alcanza? No, no alcanza. No alcanza porque, bueno, si no es en ese lugar, es difícil acceder a este tipo de alimentos, ¿no? Agroecológicos, procedentes de la agricultura familiar y demás. Bueno, eso es lo que se discute principalmente en este foro. Ya es el tercero que se hace a nivel nacional. Se van a hacer, creo que, dos foros más para terminar de delinear un documento que refleje todas estas reflexiones, estas propuestas, para alcanzárselas a los candidatos, bueno, que van a definir a nuestro futuro presidente. De la Facultad de Agronomía y Veterinaria nos trasladamos al ámbito de las ciencias humanas. La maestría en juego, una nueva propuesta, una nueva iniciativa de la Facultad, ya obtuvo la acreditación por parte de la CONIAU. Fabio D'Andrea, su decano, nos comenta lo siguiente. Esta mañana es una excelente noticia para la Facultad, para el área de posgrado en particular, pero para el Departamento de Educación Física. Ha llegado la resolución, el dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, de CONIAU, relativo a la maestría en juego. Hace unos meses tuvimos una primera devolución con algunas solicitudes que luego fueron tramitadas, algunas modificaciones menores que fueron tramitadas en Consejo Directivo y en Consejo Superior. Y finalmente hoy nos ha llegado la resolución positiva en relación con la carrera. Ahora, por supuesto, continúa el trámite en relación, como lo informa CONIAU específicamente, continúa el trámite en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria en el Ministerio de Educación para culminar el proceso, pero ya es una excelente noticia que todo lo relativo a CONIAU para esta nueva carrera de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas ya ha sido aprobado. Decano, recuérdenos cómo fue el proceso para llegar a esta propuesta de posgrado de la Facultad. Bueno, esto nace ya hace unos años, sí nació en el marco de lo que es, bueno, esta es la segunda gestión de canal que de alguna manera yo estoy conduciendo y nació en un momento como una iniciativa del Departamento de Educación Física que en la figura de la profesora Ivana Rivero y algunas otras personas del departamento le dieron impulso en primera instancia a diplomaturas. Hubo una experiencia que refiere a dos diplomaturas que se implementaron en el departamento y sobre la base de esas experiencias y la respuesta que se fue obteniendo se empezó a trabajar un proceso un poco más ambicioso relativo a una maestría. Allí se trabajó fuertemente con las áreas de posgrado de la Facultad y de Planificación Institucional. Planificación Institucional porque es el área que de alguna manera trabaja un poco más con los procesos propios de CONIAU. Sabemos que las diplomaturas no requieren esa intervención pero para el caso de las especializaciones, las maestrías y los doctorados, sí, por supuesto, hay que cumplimentar ese proceso. Y bueno, se elaboró la propuesta para presentarla a consideración de la CONIAU. Tuvimos una devolución parcial con la recomendación de algunos ajustes durante el mes de abril y en este momento ya cumplimentados esos procesos nos ha llegado el dictamen de la aprobación de la maestría en juego. Llegamos así entonces al final del presente segmento informativo. Hacemos, ahora les proponemos una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información de nuestro campus. Unirrío TV, Televisión Universitaria. Viajá a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viajá seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Casi todas las personas sexualmente activas contrarán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV. Con franqueza y sinceridad. Con franqueza y sinceridad. Consejo Publicitario Argentino Unirrio TV ¿Te enteraste? ¿Sabes que podes ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la El profesional de la salud en la consulta es privado Vos elegís a quien contarle Compartilo ¿Sabes que podes ir sola a la consulta médica? ¿Sabes que podes ir sola a la consulta médica? UNI RIO TV Televisión Universitaria Abrimos ahora el segundo capítulo de Noticias de UNI RIO TV. Vamos a hablar oportunamente ahora acerca de lo que es la Subsecretaría de Extensión de nuestra Casa de Altos Estudios. Uno de los objetivos básicos es promover la articulación entre lo que es nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto con el conjunto de la comunidad y la región. Al respecto nos brinda su testimonio Germán Barros, Subsecretario de Extensión de nuestra Universidad. La convocatoria la comunicamos ayer. Es una convocatoria que se financia con fondos de financiamiento del fortalecimiento para la extensión universitaria, que son fondos del SPU. Y en esta oportunidad estamos lanzando la cuarta convocatoria a proyectos de extensión, que tiene una modalidad de presentación de proyectos con grupos consolidados y apunta a grupos nuevos también. Y con una novedad que es lanzar también la primera convocatoria a proyectos en los que pueden presentarse los estudiantes. ¿Qué características generales tiene esta convocatoria? Bueno, las características son las convocatorias que se presentan regularmente cuando vienen estos fondos. Son proyectos que van a tener un monto de 300.000 pesos. En el caso de la modalidad de proyectos consolidados y nuevos, están siempre asociados a una beca de extensión en la que tienen que participar al menos un estudiante, porque ahí abogamos a que los estudiantes puedan tener formación en extensión universitaria, que puedan hacer actividades en territorio y demás. Y en el caso de los proyectos que son iniciativas estudiantiles, eso lo van a presentar estudiantes que pueden dirigir ese proyecto y siempre tienen que tener un tutor docente en el caso de esa iniciativa. En todos los casos tienen que tener el trabajo en territorio y estar asociados a alguna institución, alguna institución de territorio. Profesor, ¿cómo surgió la posibilidad de incorporar esta convocatoria para los estudiantes? ¿Qué relevancia tiene generar este espacio de participación? Bueno, en el caso de los estudiantes, tenemos estudiantes que son muy activos y en muchas oportunidades lo que solía ocurrir es que eran los estudiantes que se veían motivados a trabajar en territorio y, bueno, lo hacían de manera de informar buscando algún docente que los apoyara. Nos parecía importante esta vez formalizar eso y que tuvieran una fuente de financiamiento con la cual pudieran manejarse. Y a su vez, porque nuestros estudiantes están en diferentes territorios, y, bueno, es una manera de incentivar este trabajo y que se vaya ampliando en este trabajo mancomunado con diferentes instituciones de la comunidad. Nuevamente nos convoca la información en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, concretamente lo que es la actividad del Departamento de Letras. charlamos en la ocasión con una de sus docentes, Susana Rocha, acerca de un encuentro titulado Ver la vida desde lo esencial, las miradas de las personas ciegas. La escuchamos. El año pasado tomamos contacto con integrantes de la Asociación Civil Un Minuto para Ver, integrantes ciegos o con escasa visión, y nos pareció muy valioso conocer su testimonio y que nuestros estudiantes también pudieran contactarlos y escuchar, básicamente, esta vivencia que nos atraviesa a veces en la vida, distintos episodios de duelo donde tenemos que, bueno, enfrentarnos con lo que a veces no nos gusta, ¿no? Y como parte de la formación también, porque creo que el tema de la discapacidad, junto con otras temáticas muy valiosas en este tiempo, son los que debieron estar en las currículas como contenido transversales también, para, especialmente en la Facultad de Humanas, prepararnos para la formación de formadores. Entonces, este encuentro con integrantes de esta Asociación Un Minuto para Ver, Ver la vida desde lo esencial, nos ha dejado una gran enseñanza, ¿no? Porque creo que se trata de poder ver la capacidad que hay dentro de estas personas que quizás sufren de alguna discapacidad fuerte, intensa en la vida, pero que también entre todos podemos colaborar para que ellos se sientan parte de esta institución, de nuestra Casa de Altos Estudios, y de todo el sistema educativo y de toda la sociedad, o de la sociedad toda. Ha sido muy, muy valioso el testimonio de Silvia, de Lucio, de Nelson y de Sergio Sena, que es su presidente, y creo que, o deseamos, que este sea el primer encuentro de muchos otros que vendrán. Tuvimos la iniciativa desde el Departamento de Lenguas de generar este espacio, pero ojalá se contagien en otros espacios de la propia universidad y se logren algunas alternativas que den respuesta a una mejor calidad de vida de estas personas. No nos vamos del encuentro vivencial y hablamos ahora en la oportunidad con Sergio Sena, quien es presidente de la Asociación Civil Un Minuto para Ver. Supera nuestras expectativas. Si bien venimos siempre con una mentalidad bastante elevada, está buenísimo esto de animarse a preguntar sin importar y sin miedo, porque para mí no hay peor pregunta que a la que no se pregunta. Entonces, hay tanta necesidad desde el otro lado del convencional con respecto a la vida de discapacidad, que si bien tenemos las herramientas, muchas veces no las damos por motivos X, pero también está buenísimo que nos pregunten. No me importa lo que pregunten, pregunten, pregunten y vuelven a preguntar. Es la única manera que tenemos de compartir nuestras herramientas para que ellos puedan trabajar en igualdad de condiciones con nosotros, porque si no, estamos hablando de una pared. Hoy ellos mismos siguen trabajando sin ver cosas que realmente son naturales. Pero bueno, el tema es ese, es la convivencia necesaria que tenemos que tener. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se han preguntado, que se han planteado? Rondó mucho en las necesidades o cómo vemos nosotros la vida en la universidad o en la vida civil, me refiero a la ciudad en general. También se habla de las herramientas que manejamos nosotros. También se tocó un tema de los testimonios personales y después hubieron algunas devoluciones. Yo creo que han preguntado mucho, pero estoy convencido que tienen 20.000 preguntas más para hacer. Decía recién Sergio del miedo a preguntar, del miedo a involucrarse también. Bueno, ¿qué desafíos tenemos como sociedad para poder lograr la inclusión legítima? ¿Cómo sociedad? ¡Wow! Creo que los mismos desafíos que tuvimos como sociedad hace 20 años atrás y los que vamos a tener quizás más adelante. Yo creo que es desarrollar la empatía y ver al otro como persona más allá de su discapacidad. Si logramos esa mirada, estoy convencido que como sociedad vamos a avanzar en conjunto, que es el fin que buscamos como sociedad en general. Pero muchas veces en lo personal lo querés hacer, pero depende de dónde estés, en qué ambiente te manejes, muchas veces no lo podés hacer. Recién el profesor Susana Rocha hacía como una especie de síntesis de lo trabajado en el encuentro y decía la importancia de lo esencial, de apoyar y de saber recibir el apoyo, de tomarse las cosas también con humor. Bueno, ¿qué reflexión haces sobre eso? Es que es una mujer que siempre te tira cosas muy importantes que después no las podés desarrollar. No, pero yo creo que es importante los dos extremos ser sensibles y flexibles a lo que viene, porque muchas veces nosotros desde este lado ponemos duros, nos enojamos muchas veces, nuestro ímpetu es así. Nos enojamos en la no comprensión de la sociedad hacia nosotros, pero también nos olvidamos que si nosotros no les damos nuestras herramientas, nunca ellos van a poder cambiar la actitud. No es que no quieran o sean soberbios, no, nosotros tenemos la obligación de entregar para poder después recibir, si no, nunca vamos a mejorar. Bien, llegamos así al final de la presente edición del día martes de UNI Río TV Noticias. Como siempre, esperamos reencontrarlos mañana con toda la información de nuestra ciudad universitaria. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!